El papá me decía, ya que una de ellas, su pelito fue cortado, rapado, no sé si le fue cortado, me decía que al momento de los hechos, eso dicho por el papá de una de ellas, porque son dos, según la manifestación del papá, una de ellas no es familia, las dos son nicaragüenses, conocidas, vecinas o amigas, no lo sé, que las dos al momento de los hechos, que fueron 14 de agosto, según la manifestación del padre del video que circula, a ese momento, las dos embarazadas, las dos embarazadas, repito, eso es la información que tengo, pero todo eso hay que valorarlo también dentro del marco del respeto, de la discreción, en el que ellas deberán, me imagino, deberán estar siendo en este momento asesoradas o acompañadas por un profesional que les está indicando. ¡Gracias!